Mañana cuando me vaya con ese sueño que no he podido alcanzar a tiempo tal vez me reste solo cantar La vida suele jugarnos brava partida nos pide cuenta de la osadía nos da y nos quita pero nos da Señores, tengo una deuda con la armonía Tengo una falta muy repetida No me resigno a la impunidad A veces mi canto puede ser inocente porque la vida enamora siempre con su poesía y no falta más A veces mi canto puede ser insolente Canta la pena de tanta gente Canta su bronca y su soledad Señores, tengo una deuda de amor y vida Con lo que sueñan y aún pelear Por la utopía y la libertad Señores, tengo una deuda de amor y vida Con lo que sueñan y aún pelear Por la utopía y la libertad Con lo que sueñan y aún pelear Me despido cantando, Margarita Y mi canto te dejo Aún estamos de pie en nuestras orillas Y es bastante, por cierto Qué metida estarás pensando ahora Y es verdad, no lo niego Y te espero a la sombra del naranjo De los bellos recuerdos Para darnos coraje y alegría Un domingo de estos No dejemos que todo quede en nada Vale siempre el intento Te saludo tenaz y esperanzada El amor sigue en juego Más allá de aquel largo río oscuro Que nos tuvo de niñas En sus remansos turbios Más allá de la nostalgia eterna Con olor a naranja A naranja partida De amarilla inocencia TIN EMAGES A MÁGES A A MÁGES MÁGES ji